Tenemos, el siguiente paso es tener una reunión entre los representantes de la Agencia Espacial Mexicana y los clústeres aeroespacial y de manufactura avanzada como la automotriz y el de las automésticos para ver el tipo de empresas que tenemos y si es posible que haya un acercamiento con la agencia para convertirnos en una subsede de manufactura.